La luna va a llorarme al campo santo Al inicio de febrero, Francisco Madero, el dirigente del movimiento, primero electoral, luego cívico y finalmente armado contra la dictadura de Porfirio Díaz, entraba en territorio mexicano, más de dos meses después de haber llamado al alzamiento. Villa dijo, conocer a Madero era una de las cosas en las que yo tenía más interés, pues quería cerciorarme por mi vista a quién era el hombre que dirigía aquella revolución. ¿Pero de este lado el río Bravo está en territorio tejano? Cuando Villa dice, es un catrincito de zarapito, y además vegetariano. El campamento maderista, donde estaban Villa y Orozco, se situó a unos metros, esto es territorio norteamericano, a 10 metros está territorio mexicano, y ahí estaba la casa de adobe, la famosa casa que fue el campamento de Madero. Una casita de adobe nada, donde puso ahí su zarapito y vino su mujer. Desde aquí se dirigieron las operaciones, y desde aquí discutió fuertemente con Madero, Orozco y Villa, diciendo, ya pasemos a la ofensiva para tomar Juárez. Hay dos fotos en la casa de adobe, en la puerta de la casa de adobe, muy bellas. Una de ellas está la plana mayor del madridismo, Abraham González, etc. Y en una de ellas está Villa, y en la otra de ellas desaparece Pancho Villa. Te llevo al mero obelisco donde es el cruce. Aquí nos está abriendo la migra y esto es ilegal. Si tú pones el pie aquí, estás en México, y si estás el pie aquí, estás en Estados Unidos. Pues vente de este lado para que la migra no nos dé la lata, mano. Mira, quieres ir a ver si está abierto, donde se muestra, porque no sé si se muestra. Este es el lugar, durante el primer cerco de Juárez, Villa y Orozco venían a tomarse malteadas de fresa. Malteadas de fresa. Ante el desconcierto del personal, ¿no? Sí, 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 porque él donde quiere que entraba, lo primero que hacía es destruir todo el alcohol. Bueno, lo raro es que Orozco está muy stiff, ¿no? No está para nada cómodo en esa foto. No, porque Villa está tomando una malteada de fresa. Y Orozco, quién sabe qué mierda está tomando. No, pues ya sabes que ahorita me estoy enfocando tanto en el viaje que hizo Antonio Nato a Chihuahua en el 36. Ya cumpliste tu cuota con el Villa. Así es. No, el paso era la ciudad de Los Mirones. Aquí pagaban entre una peseta y un dólar. Para ver las batallas. Y si la batalla no ocurría, hasta le regresaban el dinero, ¿no? Se les garantizaba. Piensa que la frontera está metros de aquí, a muy pocos metros. Exacto. Desde el otro lugar era el Hotel Paso del Norte, donde cobraban 25 centavos y daban limonada. Daban limonada. Daban limonada. Te vendían los binoculares. Era el espectáculo más grande del siglo, ¿no? Teóricamente se verán los impactos de las balas. Esos eran los impactos de bala. O sea que estabas mirando la revolución y de repente caía el plomazo. Exacto. Hubo varios heridos, cinco muertos. Por mirones. Por mirones. Muchos de ellos por mirones. Otros nomás porque les tocó la bala. Hay una foto más tierna todavía. Cuando llegan los revolucionarios a establecer el primer cerco, se van al río a brevar y los paisanos de por aquí, endomingados, van a verlos. Exacto. Pero ya no abrevan, sino se miran unos a otros. Es el espectáculo, ¿no? Increíble. El espectáculo de la revolución. Y el inverso. La revolución viendo el espectáculo de los que lo miran. La estructura defensiva de Ciudad Juárez es muy pobre. Poco más de 800 federales con dos morteros y una ametralladora. Enfrente se encuentran los maderistas, unos 3.000, organizados en partidas irregularmente armadas. La mayoría con winchistas 30-30 de menor alcance frente al fusil Mauser del ejército. La moral de los atacantes es alta, porque en cinco meses de estar combatiendo al ejército ya le han perdido el respeto. En los momentos previos a la marcha sobre Ciudad Juárez, Villa tenía 31 años. Se decía que Villa se había despachado todo el avance hacia Ciudad Juárez montando un caballo y sin dormir 24 horas. Una foto atribuida a Jim Alexander muestra a Villa con la cara tiznada, el caballo sudoroso, fiera a la expresión. Poco antes de la batalla, el 5 de mayo, se celebra un homenaje. Pero es el momento en que Madero elige para construir el primer discurso ideológicamente potente. Estarían los principales dirigentes. Fíjate la relación con la figura de Madero que está trepado en la loma, pero además están desarmados, cosa inusual totalmente en todos ellos. Pero si ves el rostro de Villa oyendo el discurso, es el retrato de esta historia. Con la boca ligeramente abierta y cara de desconcierto ante el discurso maderista. No hay caballerías ni nada, son un avance comiéndose el terreno y cercando a los federales. A las 2.30 de la madrugada, Orozco recibe la confirmación de Madero, pueden realizar el asalto general. Media hora después se inicia la ofensiva. Al amanecer del día 9, la situación es difícil de describir. El frente de batalla es ambiguo, han sido más de 12 horas de combates, tiroteos, encuentros y repliegues. Se dice que Villa ha soltado a los presos de la cárcel municipal. Hacia mediodía del 10 de mayo de 1911, la guarnición del ejército federal en Ciudad Juárez se rinde. Asoma la bandera blanca por las ventanas del cuartel. Ciudad Juárez estaba en manos de la revolución maderista. La victoria era militarmente poco significativa en el contexto nacional, pero era la primera gran victoria de la revolución, o por lo menos, eso parecía en aquellos momentos de júbilo. Aquí tienes a Pascual Orozco, personaje de luces y sombras, sin duda el primer gran caudillo militar de la revolución mexicana. Y sin duda la figura en la dirección de la batalla de Ciudad Juárez. Tras la rendición de los federales, se produce un hecho de sangre que pondrá nerviosos a los liberales maderistas y que habla del carácter de Villa. Un grupo de soldados la entrega detenido a Pancho, un civil. El personaje le dice que él había matado a más maderistas que los propios federales durante los tres días de combate. Ahí mismo y sin hablar, Villa sacó su pistola y le dio un tiro en la cabeza. Esa misma mañana, Madero anuncia su gabinete y suma un nuevo factor de discordia entre sus filas al nombrar ministro de guerra, Venustiano Carranza. El político de Coahuila poco había tenido que ver con la guerra en la primera parte de la campaña. No se la había visto en Chihuahua y durante los combates en Ciudad Juárez no había pisado territorio mexicano. No era la mejor elección en un campamento lleno de guerreros. El 17 de mayo, Madero anunció el cese de hostilidades por cinco días al conocerse la renuncia de Porfirio Díaz. Pocos días más tarde, abría un banquete en la aduana, organizado por Madero, y Villa estaba descontento, no le gustaba. Había demasiado traje, demasiada corbata. Y Madero, que era muy francote en estas cosas, le preguntó, oiga Villa, caporal, como le decía, ¿qué le pasa? Y Villa rezongaba, hasta que el hermano de Madero, que se llevaba muy bien con él, lo animó a que hablara. Y Villa le dijo, mire, don Pancho, estos que están aquí nos van a traicionar, nos van a vender la revolución y nos van a cortar la cabeza a todos. Esto no me gusta, la revolución ya se perdió. Hay algo terriblemente premonitorio en esta visión espontánea de Villa, dándose cuenta de que el madridismo está conciliando con demasiadas fuerzas. Y el recién nacido Olfato de Villa, como revolucionario, le dice que las cosas no son así. Ya nos ganaron, don Porfirio. Ya nos ganaron. Ah, caray, qué rápido. No, no, no lo has suelto. ¿Todo no va a tener que soltar? Que no. Que sí, que no, que sí, que no. Ahí viene Madero. ¿Y dónde? André, vámonos para Veracruz. Ahí está un barcote esperándolo. ¿Y me puedo llevar la silla? No, don Porfirio. Pues yo me la llevo. A ver, a ver, vámonos en el Ipida. Yo no quiero ir de Pachanga. Pachanga es la que armó. Suelta la silla. Que no, que no y que no. Soldados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso punto que se ha obtenido. La Cámara de Salvador Toscano registra la marcha triunfal hacia el sur de Francisco Madero, el tren rodeado de curiosos eufóricos, la fiesta de las fiestas, la dictadura que se va. Villa, de alguna manera, se estaba perdiendo a la celebración de la victoria, una fiesta a la que debería haber sido invitado. El 6 de noviembre, Madero asume la presidencia de la República. Pocos días después, el 25 de noviembre, Emiliano Zapata se levanta contra Madero en el lejano estado de Morelos. Había la noticia de paz en blanco. El país es el norte y en otros países pasan cosas extrañas. El 1 de marzo, Pascual Orozco se retira del mando de las milicias y dos días después se levanta en armas. El 1 de marzo, Pascual Orozco se retira del mando de las milicias y dos días después se levanta en armas.